la guerra a Ramón por Karen, si o no? yo estaría dispuesto a declarar la guerra a Ramón por Karen, si o no? yo estaría dispuesto a hacer con Karen, algo pues? mire, Karen y pedir permiso por ella, si? hola, la estrategia pícaro el viejo si me han hecho perdido de vos no, carmelo, la oportunidad de luchar, pero si ya no luchar la oportunidad de nada sirve si la oportunidad de luchar a ellos, si o no carma ajá si los suscriptores ven al siguiente video les voy a contar algo si, esta bien, no, y oigame, eso es lo que mas me remueble a mi creo que les voy a matar las ilusiones a todos los pretendientes bueno, ya volvimos nuevamente aquí en la destrucción de la casa de Carmelo destrucción le pondríamos demolición demolición, destrucción nosotros parejos somos buenos con estos bichos novios bueno, por ahí Carmelo nos estaba con... ve a Karen barriendo, Karen si se va a hacer basura de nuevo mija, vengase mija, después barriendo bueno, Carmelo por allí nos estaba confesando unas cositas que... que habían pasado hace poco y pues por allí le levantaron falsos también a Karen que... falso testimonio carmelo carmelo, así sinceramente lo vamos a decir ahorita le gusta Karen o no le gusta si me gusta el modo de ella no, pero yo quiero preguntarle si le gusta en otro sentido no, me gusta la amistad de ella si ya me lo dijo la mija si ya le dijo ayer ya te lo dijo bueno entonces pero entonces le gusta nada más como como amigas pero por dentro el corazón le dice otra cosa es que con unos ojitos que le queda viendo así como que como que Karen yo experto en el amor experto en el... miren a los ojos que dijo Karen por favor no le costó enamorar a los ojos a bravo no habrá corazón me he hecho está enamorado a la Karen le gusta directamente miren a los ojos miren a los ojos miren a mi miren a los ojos no se me ha dejado que está nervioso miren a los ojos y ve ¡ve y vale, miren a la Karen! miren a los ojos miren a tus ojos miren a las otras miren a sus ojos la cara yo sé que es que los tiene cerquita la nariz trágate de bocado vos caro para que hable pues si, bájese carmelo de allí muy grande está a la par de la Karen hombre vaya hagamos una cosa carmelo si usted tuviera la caro y a la Karen venga caro a la par y lo pusieran a elegir con quien se quedaba por qué por carmelo venga para acá que me está molestando vaya carmelo vaya ahora si carmelo vaya para carmelo le voy a ver elegir a las 4 entre las 4 con quien se queda no puede elegir entre 2 y entre 4 vealas bueno como carmelo es un experto en el amor él sabe todo de las mujeres vamos a hacer una cosa que me diga las cualidades de caro Karen, Karen, la de George y la de Andrea y la de caro Karen, Karen me va viendo es que está caro hambre anda con mañana la... la de caro, en la calle para la gente a la de desgracia, ¿ya que apprentices? y los hermosos y que tiene la sangre y que tiene la sangre para que una otra persona aquí el mundo va a... va a ser que el corazón el late mas rapido se siente bien pues porque yo a Karen, la conocí verdad la amistad a ella me gusto Y ella queda también en la familia y ella es que platicamos y todo, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Y así soy con todo. Ya dijo las cuales de ella. Ajá, ¿ahora las de Jochi? Dice que a ella me gusta, ¿verdad? Platicar y todo, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad? Tengo mucho tiempo que la conocí, ¿verdad? Porque una vez la conocí, pero al final que no era hijo de Luis porque yo le pregunté y todo el día donde vive. Y me viene, ¿verdad? Pero no, no, no le quiso... ¿No le gustaba la Jochi? ¿Ah, sí, pues, Carmelo? No, ¿qué diga a ella? ¿Qué diga a ella? Porque yo le pregunté. ¿Verdad que yo me pregunté que yo le digo de Villava? Es que el día en la fiesta del Go, que... Siempre cambié a la plástica. Ah, cuando Carmelo no sabía que era hija de Jochi de Don Will. Cuando nos invitaron para el cumpleaños de su hija. Entonces estaba en la mesa, llegó y me preguntó. Ah, ¿está bonita la fiesta? Sí, le dije yo. Y usted le dije yo. Ah, ¿es? ¿Son sus hijas? Le dije yo. Sí, me dijo ella y yo me empezó a explicar. Sí, mi nombre es Jochi. Le dije yo y empezamos a hablar ahí. Ya después nos fuimos a meter ahí al baile con las bichas. Vaya, pero si este Carmelo, este, tuvo malos pensamientos ahí con Jochi o no? No, no. Ah, porque por allá el nene dice que... Entonces Jerez no... Bueno, entonces en fin Carmelo, ¿con quién se queda? Porque necesito también que le ayudemos allá a Juan Gabriel a recoger este... Salamón, yo me merece todo el estado que estoy dejándole el cabo al martillo. Estás dejándole el cabo al martillo lo quebrazo. Y se ve que yo solo he parado, Pavo, porque acabo de desayunar y estaba de chambroso. Sí, allí lo vimos que estaba desayunando con la Caro. Yo también estaba... Estaba desayunando. Ahí hasta un cross-up, dijo la doctora Polo, quedó ahí. ¿Qué es eso saber? Un cross-up. Es un acercamiento para que vea ahí. Ajá, eso. Bueno, entonces Carmelo, ¿con quién se queda? Y no dijo las cualidades de Caro. Mire, don Ramón, no va a quedar con Karen. ¿Qué tiene Karen que no tenga estas hipotas? ¿Qué tiene Karen que no tenga estas hipotas? Fuerza, porque todas las hipotas... Todo es igual. Pues sí, pero algo tenía que ver en especial. Entonces, ese va a quedar con ella, si sabe que... Si se queda con ella, por ejemplo, si yo me quedo... Yo me quedo con una persona es porque yo siento algo especial. Ajá. Las mejores van allá. Sí, hay tres parvas de lámina. Para allá nos vamos a ir nosotros entonces. Los mejores. Yo creo que los quedamos en esta. La más pobrida. La más ruina. La más ruina. La más ahumada. Entonces, Mencho. ¿Usted qué estaría dispuesto a hacer por Karen? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por Karen? No, es que ahorita. Oye, ¿cuándo? Porque de ahí para allá le doy mi palabra. Aprovechame. 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 A ver la casa de nuevo y traérselo. Oh. Como ya les vamos a armar. ¿También va a botar? Ay, qué chivas. Me gusta. Que los dos quieren saco. O sea, lo vamos a sacar sin destruirlo. Y nosotros, ¿cómo hacemos el cuerno? Pues sí. Pues sí. Mencho, Mencho, ya no me cambié la plática. ¿Quién estaría dispuesto a hacer por Karen? Algo. Sí. Karen. Le voy a recibir. Y yo quiero ir a la casa donde ella. Y pedir permiso por ella. Eso se está poniendo buena. Yo ya le dije que abande y todo. Yo le voy a ir. Porque abande y todo. Si quieren, yo le voy a enseñar. Porque dicen que yo conozco. Yo no sé. Karen, ya ha ido a tu casa. No, venga. Karen, Karen. Ya ha ido a tu casa. Sí, ya ha ido. No, no sabe. No, no, no estamos hablando aquí. Ah. No, en cambio de práctica. Pueden decir, pero lo bueno es que él está dispuesto a todo por Karen. Sí, ¿qué te dice? A todo. Nosotros lo en vivo es todo por Menchito. Y aquí está menos todo por Karen. Sí, ahora ya está. Va a poder ir por tener que recorrer y le voy a la cantidad. Le voy a aclarar y le voy a decir, oiga bien, que así es cierto. Carmelo está dispuesto a todo por Karen. Sí, porque yo le dije, Karen, es verdad que si al caso ya no hay mucho tiempo que ande con usted, le digo, no venga bien. Y no lo va a ir, porque a todo. No, así me dijo el día que vamos a llegar al bus, me dijo él, este, cuando, porque como lo van a operar, ¿verdad? Y después de la operación, él ya no va a seguir viniendo a la otra vacina y nada. Yo le dije que aunque ya no vaya, yo siempre me voy a ir, igual a los otros me dijo. O sea, y le dije yo siempre, nos vamos a acordar de usted y vamos a ir a visitarle. Mencho, Mencho, pero ¿por qué a mí no me dijo? Sí, a mí no me dijo. Cuando yo creo que solo a ella le ha dicho, porque a mí en ningún momento me dijo él me va a visitar. No, es que sabe que a los otros no se había olvidado porque fue la más especial que quería. Sí, ajá, eso, es el detalle. Pero ahora la pregunta, ¿Mencho está dispuesto hasta pedir permiso y pedirle la mentada a Man? No, vamos a hablar sin una, así no puedo. Alguien que me le explique la cara, por favor. A pedir, no, a proponerle matrimonio o algo así. No, no, tampoco, porque no se puede decir. Mencho no dijo que iba a ir a pedirle matrimonio. A pedir permiso para conocerse un poco más. Cuando piden la menta, dijo nos va a casar. Pero ¿con cuál intención? A que como alguien te iba a conocer, pues. No, no, no. Entonces, no quiere ir para pedir permiso por Karen. Recuerde de que uno no va a ir solo, pero así no. No, Mencho. La estrategia. Pícaro, el viejo. Sí, Mencho, porque si se me interesa. Algo serio tampoco la jugaba Ya me venía, buenas tardes, buenos días Yo vengo aquí hasta tampoco Si juega con la muchachita, esta hipota ya está más pequeña, va a jugar con carrito Y usted ya no va a poder, sino que va a andar jugando con trompo Mejor no juegue Si, porque es peligroso Esperen, ay disculpase, yo cada vez que nos hayan fijado, yo siempre les pongo los hombros aquí porque como los sobacos van, me quieren un poquito Ah, él siempre les pone a los hombros aún En los hombros, ya no son los colos Si, son hombros también Los codos le ponen los hombros aún Dije una brutada Dije una brutada Pues la cosa es que como me quieren Hago los brazos aquí para que se se refresquen un poco Y a Karen le gustó Te gusta bien la horna dicha Bueno, en fin, Carmelo nos confiesa que si le gusta Karen y que quiere todo comer Pero no, 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 gracias Hay alguna cosa, sí, profe ¿Qué pasó? Porque hay alguien que siente que no le bajan nada Como que siente nudo Agüeta, agüeta ¿Quién será? Alguien dígalo aquí Y ya Dígalo No, dígalo ¿Qué cree que dice Carmelo? ¿Quién es? Yo digo que ya nos vemos todo Ya saben ustedes ¿Cuál es eso? Dígalo Dígalo Carmelo piensa que yo estoy celoso Mire la verdad Mira, es por usted Es por mí No Y como bien yo sé Yo sea que tu bien me me voy a matar Y yo en tu cara Y en tu cara 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 ahora la última pregunta y yo también porque voy a trabajar mencho usted estaría dispuesto a declararle la guerra a ramón por karen sí o no y claro no no es como allí allí depende de karen no depende de carmelo en peleando y ella feliz con ella feliz con ever por allá no pero ya tienen que puede decir que se lo gane el mejor que el que más luche porque no me preocupa carmela y me va con cuidado que quiere le mando a la carne para que lo voy a dejar pero si la cara no está la oportunidad de luchar pero si ya no nos da la oportunidad de nada sirve si le dan la oportunidad de luchar por lo menos darle la oportunidad que compren cuando la verdad andrea por ahí está presente es un poco callada porque no quiere no quiere hablar mucho al andrea yo le quisiera dar un consejo que ya como cuando 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 quiero ver cómo les puedo decir porque ya tal vez no siente que no le no 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 puede resaltar pero igual necesitamos que opine porque no los amigos suscriptores van a ir andrea pues me la dejan ignorar y aquí nadie se ignora aquí está bien pero está bien desde ahorita para ya no está dando la palabra más para que además a todos en el siguiente vídeo le voy a contar algo si está bien no y óigame esto es lo que más me remueble a mí creo que puede matar las ilusiones a todos los pretendientes eso es lo que me remuele a mí que yo mientras peleó con carmelo estuardo con jaren por ahí va saludito para todos disfruten lo que tienes y no estuardo lo disfruta nos vemos en un próximo no no